Muy buenas a todos, estamos en Genshin Impact Y es que esta vez voy a traer la mejor herramienta que se puede tener actualmente en el juego Pero no solo eso, porque aparte de esta herramienta os voy a traer un pequeño regalo Pero ese pequeño regalo va a estar abajo en la descripción a través de un enlace Bien dicho esto, vamos a pasar... Dilo por favor, no interrumpas Vamos a pasar a ver esa herramienta tan importante que va a ser esencial para todos Lo que viene a ser en Genshin Impact Pues no es ni más ni menos que el World Map de Genshin Impact ¿Qué es esto del World Map? Bueno pues es la herramienta definitiva el cual la gente se ha currado Y es que nos han sacado todo el mapa del juego con todas las ubicaciones de absolutamente todo O casi todo Bien, actualmente esto está en una fase B y demás Pero que al 99% completo Es decir, vais a tener desde Anemokul... Diluc como siempre, ya lo suyo Vais a tener desde Anemokul, Geoculus, tres transportes, las estatuas Eh, todos las... lo que viene a ser... las misiones secundarias Podemos ir viéndolas por todo el mapa, por todas las regiones Bien, esto va a ayudar mucho sobre todo para todos aquellos que queréis subir rápido a nivel 20 y demás Porque ya sabéis que la manera más rápida de subir a nivel 20, si no ya os haría una guía para que no os engañen Es básicamente haciendo misiones, ¿vale? Eh, misiones y alguna cosa secundaria Pero sobre todo misiones, eh, de libros de aventuras Completar los rangos de aventuras super importantísimos Y ya está, ese sería el mayor secreto Pero es que aquí tenéis todo Desde, eh, los cofres más básicos Ojito, eh, con esto Hasta, eh... Los más tochos, ¿vale? Para que sepáis cuántos hay en el mapa Esto es una cosa... o sea, es que es una locura Los monstruos Dices, bueno, pero es que yo quiero ir a hacer un... Rutas de monstruos para farmearlos y demás Bueno, pues aquí os ponen incluso rutas de monstruos Que es una cosa increíble, ¿vale? Yo no me quiero enrollar porque ya sabéis que yo os hago las cosas fáciles y sencillas Necesitáis minerales Necesitáis, eh, cualquier ingrediente Pues aquí lo tenéis todo, absolutamente todo, ¿vale? Ya está, o sea, es que no hay más, ¿vale? Yo ya sabéis que voy conciso, rápido al pie y todo sencillo Os voy a dejar esta... este mapa en la descripción Junto con el vídeo, recordad con el vídeo especial que os dejo Vale, que no se diga que no os traigo cosas increíbles Y, escucha, bueno, no voy a decir nada del vídeo Quien vaya, sorpresa para él Y bueno, ya está, no hay mucho más que decir, ¿vale? Ya sabéis que para desbloquear la zona de los mapas tenéis las estatuas Aquí tenéis la ubicación de todas Te lo dice Diluc Si Diluc te lo dice, tiene que ser cierto Para que subáis, mira, todas las... Estas son todas las estrellas... Todas las cosas que tenéis que coger para subir las estatuas, ¿vale? Las Geoculus, todos los Anemoculus que se llaman así Para poder subir todas las estatuas, ¿vale? Todas, todas, del tirón Hay 65, además hay que atropor, hay 65, hay 131 Ya está, no hay más tenis de todo Toda la información Así que Diluc y yo desde aquí junto con Anthony Que está ahí acompañándonos, como le veis abajo Bueno, a lo mejor lo te apoyo, espérate Anthony, saluda Ahí está, Anthony El tipo que busca monedas en la fuente Y con la cosa increíble Bueno, pues de verdad que os deseamos Un feliz juego No puedo deciros más Y recordad, en la descripción Os lo dice Diluc Os lo dice Diluc Si lo dice Diluc, tiene que ser cierto En la descripción os dejo tanto el mapa interactivo Como ya el vídeo sorpresa Vídeo sorpresa, ya he dicho que es un vídeo Bueno, os dejo hoy una cosa especial para vosotros Que creerme, no os vais a arrepentir Así que espero que os haya gustado Suscribiros para más Y estoy seguro de que te vas a suscribir cuando veas lo de abajo Adiós, chao, chao No, no, no